5 días televisión en el espacio, digo bien, del rotativo 5D. Y a partir de ahora ya estamos justamente con nuestros invitados de la mañana para compartir con ustedes también las informaciones del día de hoy. Y en ese sentido vamos a estar hablando con el director de la DINATRAM, con el señor Juan José Vidal, para hablar sobre este tema del paro del transporte que se viene. Ya anunciaron y que tendrían que empezar a operativizar eso del día de hoy. Don Juan José, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Buenos días para la audiencia también. ¿Qué podemos decir sobre esta situación en particular, que es un hecho en la agenda país, este tema del paro de transportes? Sí, bueno, lastimosamente llegamos a esta situación, en verdad, no pudimos destrabarla antes. Y ahora ya estoy en comunicación con la gente del gremio y en el recurso de la mañana vamos a estar reuniéndonos para presentarles una contrapropuesta al pedido que tienen ellos y con eso tratar de levantar este paro. Ahora, esto que también llama mucho la atención, porque empresas como por ejemplo Nuestra Señora se han adherido al hecho. Todas las empresas de corta, media y larga distancia las que están plegadas al parque. Ahora, ¿esto implica qué para entender un poco la dimensión de lo que significa este paro, don Juan José? Bueno, prácticamente el interior del país se quedó sin transporte. Son aproximadamente 15.000 usuarios que el día de hoy van a tener algún malestar seguramente por no tener el medio de transporte para poder movilizarse, pero bueno, estamos haciendo todo lo humanamente posible para destrabar esta situación y que en horas más podamos levantar el paro y que se normalice la situación. Don Juan José, una cuestión cuando nos toca anunciar este hecho de un paro como este, y lo que acaba de decir usted, que definitivamente también es una situación de preocupación porque queda incomunicada toda una parte del país, especialmente los que utilizan esto en mediana y larga distancia. ¿Pero por qué no se pudo llegar a un arreglo? Bueno, lo que ellos estaban solicitando es algo que realmente es de imposible cumplimiento. Una disminución de 3.000 guaraníes por litro de combustible en este momento para el gobierno es imposible. De hecho, Petropar tiene una ley que le prohíbe vender por debajo del costo y el Estado no tiene, el gobierno no tiene fondos para financiar un subsidio. Entonces, tenemos que buscar otras alternativas y plantear al gremio a ver si estarían de acuerdo con eso. Que es lo que vinimos haciendo en estos días anteriores, pero no pudimos destrabar. Pero tenemos la esperanza ahora que con esta nueva contrapropuesta que vamos a presentarles, podríamos estar llegando a un acuerdo y levantar las medidas de fuerza. ¿Optimista? Sí, muy optimista. ¿Se destraba entonces, podemos decir? Yo quiero, quiero creer que sí. Creo que en el transcurso de la mañana ya vamos a poder tener un acuerdo y destrabar la situación. Otra de las cuestiones también que me parece importante es la situación en general. Dejando un poco ya esto de lado con lo último que nos acaba de mencionar. Don Juan José, es la situación país. ¿Cómo está el tema de los controles en general? Bueno, nosotros venimos trabajando siempre, haciendo controles a lo largo de las rutas nacionales, nuestros puestos fijos de fiscalización. Y ahora, desde la semana pasada, que estamos con la implementación de este nuevo documento que creamos dentro del comité de cargas para que le nominamos la carta a flete, que con ese documento estamos buscando la formalización de todas las empresas que intervienen en el servicio de flete y la transparencia del servicio. Y creemos que va a ser una herramienta que nos va a ayudar a todos. Bueno, esto me parece importante y queríamos dejar asentado un poco la situación de lo que está aconteciendo, porque estamos teniendo días bastante complejos, ¿no? Y que se sume también de vuelta a este tema del paro, es ponerle una raya más al descontento ciudadano, ¿no? Bueno, así mismo, o sea, una medida de fuerza que realice un sector que es tan sensible para el ciudadano realmente crea un malestar bastante grande, pero bueno, la situación también que trajo la pandemia y que les puso a las empresas en una situación bastante complicada, hizo que se tenga que llegar a esta medida de fuerza, ¿verdad? Pero bueno, es lo que nos toca hacer y es lo que tenemos que seguir trabajando para tratar de levantar esto y poder normalizar todos los servicios. ¿Y quiénes son los interlocutores directos, don Juan José? Yo estoy en conversación directa con el gerente del gremio de la TIP, que es el doctor Humberto Rodas, con el que estamos, el que está actuando como representante de las empresas que están en este momento llevando adelante el paro. Muy bien, es importante identificar también quiénes son los actores también del otro lado. Muchos éxitos y ojalá que hoy puedan destrabar esto, don Juan José. Muchísimas gracias y yo creo que sí, estamos muy optimistas de que se va a levantar esto. Don Juan José Vidal Bonin, hablando con nosotros aquí, titular de DINATRAM, posibilidades, ojalá que exista humo blanco y hoy se destrabe esta situación del conflicto con las empresas de mediana y larga distancia en nuestro país. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones. Gracias. 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 Gracias.